Móni Vidente, astróloga cubana, habla sobre sus nuevas predicciones y opina sobre el futuro de Joaquín, el Chapo, Guzmán y esposa Emma Coronel. Predice que se divorcian. En el programa, hoy, Móni Vidente hace sus predicciones semanales y destaca que tras el juicio de, el Chapo, Guzmán, Emma Coronel se divorciará de él, para quedarse con todo. Asimismo, reveló haber soñado con la madre Teresa de Calcuta, quien supuestamente la previno de una pandemia mundial, por lo que pidió a la gente que se cuidara la salud. Respecto al meteorito que se vio cerca del Popocatépetl, declaró que no hay nada de qué preocuparse. Advierte que en Guatemala e Italia habrá actividad volcánica muy intensa. Y que el año 2019 será un año en el que caerán muchos meteoritos. En el terreno del cine también tiene noticias. Señala que Alfonso Cuarón se ganará de dos a tres premios Oscar el próximo año por su cinta, Roma. En cuanto a la música, confiesa que Shakira está embarazada de unas tres semanas y dará a luz a una niña. En esta nota.